Yo me lo dije una vez en Nueva York, estaba con la SITO, entonces la SITO, estaba con un contrato. Y le dije a René que yo quería grabar con él, y dije, claro, este es el, grabamos. Yo le voy a escoger músicos para la orquesta que la va a acompañar. Cuando llegué al estudio, me dijo, bueno, estos son los músicos. El que tiene la batería es Tito Fuentes, el que está con el clarinete, Mario Bausá. Mario Bausá me quiso toda la vida. Yo tengo una grabación allí en que me envía un mensaje de Mario Bausá. Cuando yo fui a Nueva York, después de muchos años, supe el teléfono de él y lo llamé para saludarlo. Lo saludamos, no lo vivo, pero lo saludamos. Se puso contento, dijo, mira Esther, yo dejé machitos o afroquíos, que él está en Nueva York. Yo dejé todo eso. Yo estoy haciendo grandes conciertos en toda Norteamérica y en Europa. Deme música, que quiero tocarla. No se lo mandé nunca en Morú. Esa povería que hace uno. Lo dejé para... Pero me han rodeado grandes músicos, benditos saludos. Aquí vayos con la música, ¿para qué me quejo? Le doy gracias a Dios. Pero yo no tengo habilidad para hacer dinero, yo quisiera. Pero no se me ocurre nada. ¿Usted qué mensaje le diría al país, a la juventud? ¿Usted qué mensaje le deja al país, a la juventud, a la nueva generación? Mire, estamos pasando por una época... Yo no quiero decir nada de transición. O si la cosa es más profunda. Pero a mí no me gusta ni un poquito cómo se ha aceptado, especialmente aquí en nuestra ciudad, no sé si en otras partes, cómo se ha aceptado el rock, el pop, toda esa cosa horrible. Es que usted oye un rock, un pop, y vemos un montón de gestos estudiados, a veces amenazantes. Oiga, eso no es arte, por favor. Y vi a otro día un grupo de niñitas bailando rock, bailando una cumbia con pasos de rock. Eso es muy peligroso para la gente que nos va a reemplazar. Eso es horrible. Yo no sé, a mí me parece que los gobiernos debían tomar participación en eso. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Y otros días, un día le oí una expresión a un buen muchacho. Hombre, el porro, el porro es horrible. El porro es horrible. Me dijeron. Porque lo que nos están dando en las películas, en televisión y todo es rock. Yo no sé, esto tiene que pasar, porque francamente, yo estoy segura que tiene que pasar. Ojalá venga alguien o alguna gente que puedan tomar esta bandera. Volver a lo nuestro. Porque lo nuestro es hermoso. Tiene una cantidad de sentimientos, de cosas maravillosas. Nuestra música. Y no hablo de la música folclórica, hablo de la música en general. Y no es popular ya. Yo soy muy admiradora de Luis A. Calvo. A mí me parece que Luis A. Calvo, las tales danzas de Calvo, por favor. Ay, qué cosa tan bella. A mí me parece que esa tira logró por eso. Luis A. Calvo ya murió. Luis A. Calvo, claro. Eso contra danzas nocturnos. Y eso... No, no, es que cosa tan bella. Y desde siempre he sido dos personas. Esther Forero es una. La introvertida, la que sueña, la que hace cada tontería, la sentimental, la buenaza. Pero hay otra, que es estercita. Esa es hechura del público. Entonces yo trato de ser lo que el público quiere. Pero en el fondo yo no soy eso. Son dos personas. Miren, la guayerna es un acto tan hermoso, de tanto sentimiento, de tanto amor. Yo le digo que yo me siento... Un día un hombre salió corriendo y se arrodilló delante de la carroza. Me dijo, Dios te bendiga. Es que se ven cosas lindas en la guayerna. Es un encuentro con el pueblo. Yo estaba luchando porque quieren quitar la guayerna ahí de la... Por donde yo la institué. Y yo, ¿a qué no? Me quieren meter allá para el norte otra vez. Y yo hice eso para el pueblo. Pueblo de clase media son los que van ahí. Es para él. ¿Usted cree que el carnaval de Barranquilla se ha comercializado mucho? ¿Se está perdiendo las costumbres del pueblo? No, no precisamente. Yo conozco a un señor muy amigo. Muy amigo. Bellísima persona. Don Garciano Puche. Ese señor ama de verdad, verdad al pueblo. Él está... Él maneja a los microempresarios de la Fundación Mario Santo Domingo. Y es el... O sea, el... Bueno, el personaje más importante. Bueno. Él lo hace. Como yo amo. Es el pueblo. Yo no le voy a quitar la guayerna al pueblo. No lo voy a llevar. No la voy a llevar para el norte. Lo que van a decir es esto. Tercita se nos llevó la guayerna para el norte. Eso es lo que van a decir. No, no, no. No. Yo amo el pueblo. Porque el pueblo es el hacedor de todo. Así de sencillo. Estamos de acuerdo. Así de sencillo. Sencillamente. Pero yo veo que el carnaval se ha comercializado mucho. Se ha comercializado. Es que le voy a contar. Le voy a contar. Empezó a crecer los gastos. Los gastos pavorosos. Tenía que apoyar los grupos folclóricos. Que son como 400. No tenían plata para comprar zapatitos ni ropa ni nada. Todo eso lo ha hecho el carnaval deseado. Les tiene médico. Les tiene todo. Así. Hay un servicio importante social ahí dentro del carnaval deseado. Sí. Eso es lo que pasa. Entonces se reunieron un grupo de gente de buena voluntad. Amantes del carnaval. Y el pueblo ese tiene un servicio, un apoyo. Todos los grupos folclóricos. Señor. Señor. Así. Doña Estercita. Y entonces la guayerna ha ido creciendo y creciendo. Digo, la guayerna no era el carnaval. Y creciendo. Y el otro día lo pusieron como patrimonio de la humanidad. Mucho más adelante que el Brasil. El Brasil es una cosa. Usted sabe lo que es el Brasil. Hablemos. Prefabricado. Mujeres sin ropa y drogas y de todo. Eso no se ve aquí en Marroquía. Toma. 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 Buenas noches. ¿Cómo están los caballeros? Buenas noches. ¿Cómo le hablo? Muy buenas tardes amigos, vamos a hacer el tema de hoy con el carnaval. Muchos dicen que ha sido un bengio carnaval, un gran carnaval, un bonito carbanal. Otros critican, dicen, no, bueno, pues por eso y eso y eso, y no nos gusta esto y lo otro. Bueno, yo sé que usted todavía a Dios le va a conceder por lo menos unos 30, 40 años más de vida. ¿Usted qué mensaje le diría al país, o sea, con respecto al carnaval, a la música? A usted, ¿cuál es su deseo? Mire, mi deseo es que no se muera nunca lo que el pueblo crea, lo que es del pueblo. El carnaval de Barranquilla viene siendo el espíritu del pueblo de Barranquilla, ahí está, vibrando. Durán el año preparándose para el carnaval, así, es un amor inmenso. Eso, por eso le digo yo, hacer los otros veganos, es diferente, esta es otra cosa. Y los pueblos se lo pasan todo el año ensayando, se lo pasan, y crecen, 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 que es una cosa que... Y vale un disparate hoy en día hacer el carnaval. ¿Pero qué significa el carnaval? Para mí, la expresión popular más grande nuestra. Eso es, eso es. Y no se va a acabar nunca. Mientras exista el pueblo, no se va a acabar. ¿Y el carnaval a qué ayuda? ¿A qué ayuda el carnaval? A una convivencia. La gente, las clases sociales se integran. Usted ve tipos allá de la alta sociedad tomando ron con la gente acá. No, eso no se ve en ninguna parte. Por eso le digo yo, es muy difícil. Barranquilla es el carnaval, y el carnaval es barranquilla. Es difícil. ¿Y a usted por qué le dicen la novia de la barranquilla? Yo tengo un locutor que es muy amigo mío. Él estaba haciendo una vez un programa en la voz de la patria, Gustavo Castillo García. Y entonces llegué yo, y la gente empezó a saludar, me iba a aplaudar. Y me dijo allá desde el micrófono, ¡Va, Tercita, cómo te quiere la gente, tú eres mi novia! Dijo, no, 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 tú eres la novia de Barranquilla. Él me quedó así. Me gustaba. Y si conocí a Tercita Forero, tengo más de 30 años de estarla tratando. La mujer que yo podría llamar el mapa de Barranquilla, porque ella le ha cantado a Barranquilla, le ha cantado a la luna barranquillera, le ha cantado al mar, al palito de matarratón, le ha cantado a la guacherna, le ha cantado a la mujer, le ha cantado a la casita de paja, le ha cantado a su barrio abajo. El barrio abajo, sus gentes, el viento, los diciembre, el amor de los vecinos, los pitos de los barcos del río Magdalena, cuando venían entrando o saliendo de la ciudad. Me causaba mucha emoción. Porque la gente decía, ahí va el pichincha, ahí va el tal, ahí va el cual. Y la gente con los pitos conocía a los barcos. De verdad que ese fue el medio ambiente en que yo crecí. Ese es el recuerdo. Fue esa Barranquilla la que en los años 30 llenó de música, ritmo y poesía el alma de Tercita Forero, que es oro vivo de la ciudad y símbolo de su alegría. Y en una de mis tantas actuaciones y audiciones de ese programa, se me ocurrió decirle, Tercita usted hoy, ¿qué va a cantar? Ha contestado ella con esa gracia, ese don aire, esa simpatía, ese manejo de manos que tiene, esa cobertura, esa esencia, esa chispa que tiene en su cuerpo. Me ha dicho, ahora te voy a regalar la luna Barranquillera. Cuando yo escuché esas estrofas, le pregunté al público, mis amigos, no creen ustedes que esta es la novia de Barranquilla y ahí le publicó presente en mi audición de Cosas de mi tierra, contestó, es la novia de Barranquilla, la novia de Barranquilla, es la novia de Barranquilla.